¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a este nuevo episodio de Mega Man X4, edición pasándolo con cero. El día de hoy vamos a continuar con... con este, sí, 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 vamos a irnos, no me acordaba, pero creo que sí. Sigue el champiñón asesino y después a ver contra quién vamos. Creo que sigue el guajolote. Con cero ya se me olvidó el orden de los jefes, pero creo que es este, creo que es este y luego es el guajolote asesino. Algo así, algo así está la cosa, la verdad, no me acuerdo bien, pero confíen que me voy a acordar sobre la marcha. Confío, 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 mira, 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 fácil, fácil, fácil. ¿Qué hubo? Ay, desgraciadas cosas, las mato nada más para que se les qu... híjole, y este ni siquiera asoma la cabeza. Nada más vino a golpearme porque sí. Vamos, y me teletransporto, perfecto. Mientras voy de camino a partirle la cara al champiñón asesino, les recuerdo que su like es importante para que continúen las miniseries en el canal. Este juego ustedes lo votaron, bueno, en su mayoría votaron por este Mega Man X, y por eso lo estamos trayendo. No se olviden de seguir apoyando las miniseries para que subamos más al canal, y también en la parte de abajo, en los comentarios, vayan dejando qué otra miniserie les gustaría que subiéramos. De hecho, ya están dejando varias, ya están dejando varias sus propuestas de miniserie que les gustaría ver por el canal. Yo las estoy leyendo todas, y hay varias que me agradan, ¿eh? Hay varias que me agradan, aunque la siguiente me gustaría que no fuera un Mega Man, ¿eh? Han estado votando mucho por los Mega Man, la siguiente miniserie, les voy a ser bien sincero, me gustaría que dejáramos descansar a Mega Man un ratito, y no sé, que subiéramos algún otro juego de la vieja escuela, para hacer miniserie, y dejar descansar los Mega Man por un rato, ¿no? Aquí llegamos, bien. Aquí llegamos, a este me lo voy a reventar mucho más fácil, de lo que lo mató este Mega Man, ¿eh? Pero más fácil, vean. Porque tengo la espada de rayos láser, que ahorita la van a ver. La espada eléctrica, que ahorita se las voy a enseñar. Ven, 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 cosa. Ven, eso. ¡Tómela! ¡Ay, qué, qué... no! No, 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 no. Cometí un error gravísimo ahí, ¿eh? Cometí un error gravísimo. No, no me sale, no me sale, no me sale y no me sale. No me sale y no me sale, muchachos. ¡Joder, no! No, se me va a acabar el terreno. Se me va a acabar el terreno y me voy a morir. Bien. Eso es. No. Estuvo cerca, estuvo cerca. Ven para acá. Eso. Estuvo cerca. Es que no me sale esto. No me sale. ¿Por qué no me quiere salir cuando yo quiero? Cuando yo quiero que me salga, no me sale. No sé por qué. Me está traicionando el juego. Cero, no me traiciones. Tú eres mi favorito, hombre. No me estés traicionando. Bueno, ya. Basta de practicarle. Tengo que estar practicando como que en ratitos, eso. Tengo que practicarle en ratitos. Pero si no lo tengo bien dominado para el final, me voy a ver en grave peligro. Si no lo tengo bien practicado para el final, me voy a ver en grave... En problemas. Tengo que hacer algo al respecto. Aquí falta un corazón. Aquí tenemos que agarrar un corazón. Corazón, corazón, corazón. Corazón, corazón, corazón. Eso. Eso. Gracias. Con permiso. Bien, bien. Por lo menos eso... De eso no hay problema. De eso no tenemos ningún problema. Vámonos. Bien. ¿Y ya llegamos? No. Todavía falta. Todavía falta un poco de recorrido. ¿Qué hace? Aquí lo matamos con la espada. Porque si uso este, no le calculo bien y me paso y me voy a hacer daño yo mismo. Voy a chocar con él y me hago daño. Así que mejor no. Mejor que baile cero. Mira. Uh, uh. Que baile mientras todo comienza. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Muere. Aquí sí ya lo ocupo. Aquí sí ya necesito mi escudo. Híjole, nada más que a este no lo voy a alcanzar. No. Ya sabía yo que no lo iba a alcanzar. Móndrigo. Se me fue. Se me fue vivo. Se me fue vivo el infeliz. Sabía que no lo iba a alcanzar. Vamos por aquí. Eso es. De este lado. Uh, ya hago. Es que así quedó en la espina esa. Híjole, no le di al otro. Ahí está. Y sí me dio con la bala. Menos vida. Menos vida para cero. Pobrecito. Salta, salta, salta. Eso es. Bueno, por lo menos aquí la recuperé. Por lo menos ahí ya la recuperamos. Ahora solamente nos queda matar al champiñón. Y estaremos del otro lado. Soy yo. Me estoy tardando menos en pasar esto con cero que con Mega Man. Sí, porque... Bueno, por lo menos los niveles anteriores. Porque con cero no tengo que entretenerme con lo de las armaduras. Como con él no me tengo que entretener con lo de las armaduras. Tres, cuatro, cinco, seis. Ahí va. So. Por eso los cuento. Por eso los cuento. Esos hay que contarlos. Ahí va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Híjole, no le alcancé a dar. No le alcancé a dar al infeliz. Y ahora ya me la va a complicar toda. De hecho, no. Creo que está más fácil matarlo así, ¿eh? Cuando se divide en dos. Porque simplemente brinca del otro lado y... ¡Tómala, canijo! Y luego brinca del otro lado y... ¡Tómala, canijo! Lo picas cual Brian. Nada más, mira. Lo picas cual Brian. Y listo. Se peló. Sí, de hecho. Es mucho más fácil. No sé por qué no lo dejé hacer su negocio desde el principio. Pero sí es más sencillo hacerlo de esa manera. Primer enemigo del capítulo del día de hoy. Exterminado. Gracias a la espada poderosa de cero. Es lo que me gusta de cero. La diferencia que tiene con Megaman. Que no necesitas estar cambiando entre tus habilidades y elegirla. Sino que su mismo sable adopta el poder de quien venció. Y simplemente necesitas hacer una combinación de botones para hacerlo, ¿no? Acuérdense, también en el Megaman X5 hace el Shoryuken. Pero en vez de hacerlo de fuego, lo hace eléctrico. O sea, es parecido al que hace aquí. Pero en vez de ser de fuego, es eléctrico. Ahora nos vamos para este... Para este lado. ¿Sí? Sí. Sí, creo que sí estoy bien. Estoy pensando si no la regué. Pero sí, de hecho, cosa graciosa. Este guajolote con Megaman se muere utilizando el poder que nos dio el champiñón. Aquí no. Con cero se muere utilizando el poder de fuego. O sea, es algo muy extraño que... Que con cero... Matas a un mismo... Matas a dos enemigos diferentes utilizando el mismo poder. Siendo que estas esferitas sí te deshaces de ellas con el... Con el giro. Haciendo la media luna, pero... No sé. No sé. Así es como lo decidieron. Yo creo que también tiene que ver mucho con que hay poderes... Cuando matas a ciertos enemigos, no te dan tanto un poder, sino que nada más te dan una habilidad. Por ejemplo, creo que la mantarraya lo único que te da es la habilidad de poder hacer el dash en el aire. Y ya. Y ya es todo lo que te dan. Comper. Comper, no me puedo entretener con ustedes. Lo siento. Llevo prisa. Tenemos que sacar rango S en todas. En la primera me dieron nada más una vida. En esta me van a dar un corazón. Y recuerden que con mega manera diferente. En la primera nos daban el corazón. En la segunda nos daban el contenedor. Y en la tercera nos daban la pieza de la armadura. Aquí no. Aquí en la primera es vida. En la segunda, corazón. Y en la tercera, el contenedor. ¿Por qué? Porque Cero no necesita las piezas de la armadura. Así que eso se sustituye. Se sustituye. ¡Bien, Tocero! Eres la onda, mijo. Sube, sube. Eso es. Eso es. Vámonos por aquí. ¡Ay, qué hice! No. No, no, no. Esto está mal. Esto está mal. Esto está mal. Vamos, contenedor, contenedor, contenedor. Rango S. Rango S. Yeah, uy. Me entretuve ahí por un rato, eh. Cometí un error muy grave. Y por poco hoy no saco este contenedor. Tenemos que sacar el juego al 100%. Yo se los dije, se los prometí. Tenemos que hacerlo. Así me muera y no agarre el contenedor, me tengo que suicidar y volverlo a hacer desde el principio. Porque yo se los prometí desde mucho antes que lo íbamos a hacer al 100%. En serio que me desespera que presiono rápido el botón y en vez de hacer el combo rápido lo hace lento. No sé a qué se deba, eh. No sé exactamente a qué se debe eso. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Bien? Bien. ¿Ya llegamos con el guajolote o qué? Todavía no. Hay que mover estas pelotas gigantes primero. Y ahora sí ya llegamos. Me falta un poquito de vida, pero en realidad con este guajolote no la necesito del todo, ¿saben? Incluso podría matarlo sin que me baje una pizca de vida. La forma de matarse es parecido a hacerlo con Mega Man, pero en vez de lanzar el holograma lo que tengo que hacer es lanzarle el Shoryuken. Lanzarle el gancho de fuego para que se muera. Y hace el mismo efecto, exactamente como si lo estuvieras atacando con el poder de Mega Man. Pero vamos a ver cómo resulta. Medimos el tiempo, te mueves y... ¿Ven? Mides el tiempo, te mueves y... Así, feliz y contento. Lo chistoso es que hace el mismo efecto que si le estuvieras pegando con el holograma. Siendo que si con Mega Man le dieras con el fuego no le harías absolutamente nada. Son cosas curiosas. Cosas curiosas. Decisiones que tuvieron que tomar los de Capcom cuando hicieron este juego. Mira, mira, mira. ¡Vamos! Le bajé lo más que pude con la espada. Aquí otra vez. Pobre mono. Comper. Ahí te mueres. Bien. Y... Ay, otra vez. De veras. Se murió. Bien. Fácil. Les dije que si lo hacía bien no me iba a bajar ni siquiera una méndiga pizca de vida. Por eso se extinguió el méndigo pajarraco. También otra cosa curiosa. Otra cosa curiosa. Este es el cuarto enemigo que vencemos. Cuando haces eso con Mega Man. Es decir, después de vencer al cuarto jefe. Peleas contra el colonel. ¿Se acuerdan? El tipo ese de la gorra, ¿no? Peleamos con él utilizando a Mega Man. Con cero no pasa eso. Con cero eso no sucede. O sea, si te da sacan... Ahorita van a ver que me van a sacar la conversación y todo. Del colonel. Mira, ahí está. Iris me dice que vaya con el colonel y la fregada. Y supuestamente voy. Pero en vez de ir yo, 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 yo. Lo que pasa es que sale una cinemática, ¿no? De la pelea de cero contra el colonel. O sea, no peleas con él tú. Personalmente. Sino que nada más te sacan la cinemática. Y ya. Te la brincas. Así de fácil y sencillo. Cosas raras. Pero bueno. Les dije que iba a haber cambios entre Mega Man y entre cero. Aquí vamos a dejar este siguiente capítulo. De Mega Man X 4 con cero. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, no se olviden de apoyarlo con su like, dejando su comentario en la parte de abajo. Compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!